No noto la cara cuando me la toco No noto la mano ni los pies tampoco Ya no siento nada, me ha dejado loco Te estoy recordando mientras me coloco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estoy en la calle y me cuándo buscáis Tira de la calle sin una zapatilla En la boca jugando con una cuchilla Acaba apagando todo lo que brilla Ya no me soporta ni mi fucking pandilla Todo por tu culpa, ese fruto es prohibido Yo me comí la pulpa y ahora estoy maldecido Ya nada me asusta, ya a nadie le pido Solo quiero morirme pronto y pasar a lo mismo Ay, 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 ay El P.I.W.G. Tira de la calle y me cuándo buscáis Poncia a buscáis en el número Gracias, excusates me controleste Ay, ay, ay El P.I.W.G. Cuid u que es escuellen si u keep playin games Broyeche de que traique why u blamin on me Ga'ma chas ni j'ob u telifon key Sony Dma g rede alf bi hadi More overdoze u ga'man sish Cada q shili daza aib njei sonngs Wajch gaj greeche ahsin baby when im gone J-ob u la blush, I'm just gonna hurt myself again Ehh L'uqt l'y jja qteralis That's why I'm working all day Dillifay look dimak it look bye Just give me the vibe Pumja be romance Sado said it im hot to dance El payda pici Kunja is ale if you keep playing games Pumja be romance Sado said it im hot to dance El payda pici Que que cuerpo no quito from the sky Got an allusion to my pain fading on the water There's no confusion you're navigating in this room Until I reach an elevation to another eager species Gave you a lot of love, you came away A brightening colors to blame on me Put your warm drinks to hold to me Now you've got my flow to please me Gave you a lot of love, you came away We try to hustle, look, we're not ready Like Punjabi romance Cause I decided to not to dance And I play that blue team Like a guy remitando a guy Like Punjabi romance I decided to not have to dance I play that blue team Cool, yeah, I said if you keep playing games